Medalla de honor José María Arguedas Reconocimiento de derrama magisterial a los ciudadanos peruanos cuyos saberes y trayectorias enaltecen la cultura, los valores y las múltiples identidades de nuestro país Alejandra Ambuca Tafur, cultura e investigadora de la Marinera de Lima Nació en el RIMAC y vive en la Quinta Gacigalupo en el antiguo barrio negro de Malambo formado en antaño por modesta familia de sastres, herreros y albañiles Aprendió el baile con garbo y elegancia de su abuela paterna además de la gran Bartola Sancho Dávila, reina de Pampas de Amancaes y de la sabiduría de los callejones y solares en las jaranas de Resbalosas, Valses y de Marinera Limeña Promueve su enseñanza y difusión a través del Centro Cultural Malambo que fundó hace 20 años Es invitada anualmente por la Universidad de Santiago de Chile a exponer, bailar y defender el origen de la marinera Integró el elenco de Perú Negro que dirigió Victoria Santa Cruz Fue coronada reina del ritmo en el Festival de Cañete en 1972 y recibió el trofeo Ernestina Zamorano en 1974 como mejor bailarina de ritmos costeños en el Teatro Segura Alejandra Ambuca, memoria viva de la marinera María Emma Panaífo Tapuyima es la artista tradicional de mayor edad y actividad de la comunidad de Chasuta en Tarapoto cuya cerámica es patrimonio cultural de la nación Como todas las mujeres de su comunidad aprendió el arte de la arcilla de las manos de su madre Belleza, delicadeza y perfección son el sello de su trabajo A lo largo de su vida, cada pieza que ha brotado de sus manos ha cumplido el complejo y milenario procedimiento aprendido de sus mayores Integra desde hace 21 años la Asociación de Artesanos de Chasuta con quienes imparte talleres de arte en las escuelas primarias y participa cada año en la exposición de arte popular tradicional Rurak Maki hecho a mano que impulsa el Ministerio de Cultura Primitivo Ebanán Poma, artista tradicional, creador, promotor y productor de tablas de Sarwa cual cronista de su tiempo ha graficado el dolor de la guerra interna de los 80 elaboró 23 tablas narrando los horrores cometidos en la época del terrorismo contra su tierra Sarwa y Acucho las tituló Piraj Causa ¿Quién será el culpable? Se exhiben en la Universidad de Michigan, Estados Unidos Ha graficado la Lima de los migrantes que como él se construyeron con esfuerzo y tenacidad un futuro en la capital con las costumbres de su pueblo En 1990 recibió las palmas artísticas en el grado de gran maestro por el Ministerio de Educación y en 1992 obtuvo el premio trayectoria de empresas autogestionarias En el 2010 las municipalidades de Lima y Miraflores reconocieron su trabajo Ha expuesto en el Museo Nacional de Copenhague en Dinamarca, en la Galería de la Cultura Hispana de Berlín, Alemania así como en la Galería de Cooperación y Turismo de Calama, Chile Protagonista y continuador de su tradición está próximo a publicar su segundo libro Tablas de Sarwa, un aporte a la historiografía peruana Ramón Elías Mujica Pinilla Antropólogo, humanista y apasionado del arte peruano con ideas libertarias Es miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina Incorporado como miembro del Instituto Cervantes por el Rey de España en el 2014 Como actual director de la Biblioteca Nacional del Perú ha impulsado una intensa y renovada actividad cultural entre ellas una campaña que recompensa con 30 millones de peruanos agradecidos por encontrar textos perdidos de la biblioteca Ha logrado recuperar más de un millón de dólares en libros antiguos Ramón Mujica implementará un centro cultural en la Biblioteca de Lima y continuará con la digitalización de los más de 7 millones de libros de nuestro acervo Próximamente concretará en España una exposición sobre la riqueza de la cultura inca Celso Garrido Leca Seminario Reconocido compositor, exdirector del Conservatorio Nacional de Música donde además se formó, piurano de nacimiento su provincia fue una fuente muy rica de experiencia y emociones para su obra Radicó 22 años en Chile, estudiando y trabajando Fue director del Departamento de Composición de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la Universidad de Chile En el Perú, asumió la Cátedra de Composición en el Conservatorio Nacional de Música Charangos, antaras, quenas, chilladores sonaron entre violines, pianos y chelos por primera vez en el conservatorio porque Don Celso implementó el histórico Taller de Música Popular para tocar, escuchar y revalorar nuestra música andina Su copiosa creación musical que abarca obras de cámara y sinfónica tienen un permanente reconocimiento a nivel mundial y sinfónica